Tum, pa, tum, pa, tum, pa, pa, tum, pa, tum, pa, tum, pa, 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 camina, 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 y así este cuento camina por la red. Manuel era un niño al que le encantaba disfrazarse. Tenía muchos disfraces. Tenía disfraz de pirata, disfraz de mercader, de cocodrilo, de cebra. Pero lo que más le gustaba era disfrazarse de monstruo. Con su disfraz de monstruo, Manuel hacía travesuras de muchas formas. En el salón se metía debajo de la mesa y hacía. Se montaba en el sofá y saltaba. Incluso cogía, saltaba y agarraba las cortinas. ¡Ají! 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 Hasta que llegaba su mamá. ¿Eh? ¿Manuel? ¿Qué estás haciendo? ¿Manuel? ¡Ají! Se iba a la cocina corriendo. Y en la cocina seguía haciendo travesuras. ¡Sal! ¡Azúcar! ¡Oh! ¡Mierda! Y el gato estaba bebiendo leche en su platito. Me ponía a esperar que detrás llegara Manuel. ¡Ah! Y le dieron susto. Y Manuel lo perseguía en la cocina hasta que llegaba su padre. ¡Manuel! ¿Qué estás haciendo? Y Manuel salía corriendo, corriendo hacia el jardín. Y en el jardín Manuel seguía corriendo allí alrededor del árbol que tenían. Y en el árbol se agarraba... ¡Y hojas, hojas, hojas! ¡Y tierra! Y empezaba a hacer agujeros en el suelo. Y en eso llegaba su mamá. ¡Manuel! Y su papá. ¡Manuel! ¿Qué estás haciendo? ¡Ah! ¡Tierra! ¡Ah! ¡Niño! ¡Niño! Manuel se acercaba a su papá y a su mamá. Y ellos le decían. ¡Manuel! ¡Eres un monstruo! ¡Os voy a comer! ¡¿Qué? ¿A nosotros? ¡Pues sabes qué! ¡Estás castigado! ¡A tu cuarto y sin cenar! ¡Venga! ¡Sí! ¡Venga! ¡Venga! Y Manuel subía las escaleras hasta su habitación y ¡pum! Cuando cerraba en la puerta. Manuel se quedaba en su habitación y no paraba de hacer travesuras. En su alfombra se tiraba y se revolcaba. ¡Ah! ¡Ah! ¡Se subía en su cama y con la almohada! ¡Ah! ¡Bugui, bugui, 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 bugui! ¡Bailaba el bugui, bugui! ¡Ah! ¡Hasta que bailando estaba! ¡Se apoyó en su almohada y cerró los ojos! ¡Ah! ¡Apoyado en su almohada allí! En su cama, Manuel se durmió. Y cuando abrió los ojos, descubrió algo increíble. Donde antes estaban las estanterías y las paredes, ahora había unos árboles enormes, con unas lianas larguísimas y unas hojas grandes. Y entre todos aquellos árboles se veía un camino. Manuel saltó de su cama y se fue por el camino. ¡Bugui! Y caminando a través de aquella espesura de árboles, Manuel fue a parar justo a un lago. Y en ese lago había una barca. Una barca particular para él. Porque tenía escrito un letrero que decía ¡Manuel, ese soy yo! Se subió a la barca en aquel lago y Manuel, con los remos, empezó a remar. ¡Y soff! 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 Y soff! ¡Y 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 Faltó de la barca, allí a la arena de la playa, en la orilla y los muertos lo miraron con sus ojos amarillos, con sus dientes amarillos, con sus garras amarillas, con su nariz amarilla y verde. Y mirándolo estaban cuando Manuel los movilizó con el truco mágico de mirar fijamente a los ojos. Y dijo un monstruo, ¡este es más monstruo que nosotros! ¡Que sea nuestro jefe! ¡Le coronaremos rey! Y plom, le colocaron su corona y le dieron su vara de mando. Pues ahora, yo Manuel, el rey de los monstruos, ¡eh ya! ¡Que empiece la juerga monstruo! Y entonces los monstruos empezaron... ¡Vale, vale, vale! ¿Y por qué no con la E? ¡Ah! ¡Dú, dúé! ¡Dú, dúé! ¡Bua! Y con la E? ¡Oh! ¡Dú, dúí, dúú, ví! ¡Y con la A? ¡Dú, dúó, dúó! ¡Bua! chiflón. ¡Vale, vale! ¡Ale! Dijo Manuel. ¡Ya está bien! ¡Ata huelga! ¡Todo el mundo a dormir! Mandó a los monstruos a dormir. ¡Qué monstruos! Se fueron a dormir. Unos se quedaron dormidos de pie, otros se colgaron de un árbol, otros se colocaron sobre una piedra. ¡Pum! Incluso alguno se quedó así boca abajo con el culo al aire. Y todos dormían menos, Manuel. Que se aburría con aquellos monstruos. Sí, allí apoyado. Notó que venía volando un olor a comida calentita. Y se acordó de las personas que más lo querían en el mundo. De su mamá y de su papá. Se acordó. Y entonces, Manuel decidió volver al lago y coger su barca y marcharse. Así que caminó, caminó, llegó a la orilla, se subió a la barca y en eso, los monstruos que se habían despertado estaban todos en la orilla mirándole y diciéndole, ¡Manuel! ¡Shh! ¿A dónde vas? Dijo el olorito, a ver, me voy. Otro día nos vemos. ¡No! ¡Quédate! 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 ¡Te queremos! ¡Te queremos comer! ¡A mí! ¡No, no, no, no! ¡Nachi de Placina! ¡Nay de Lesina! ¡Que me voy! ¡Ahí os quedáis! Y cogió los remos y en el lago volvió a remar. A través del día y la semana e incluso el mes y más allá de un año. De regreso a su sitio donde había cogido, allí a la orilla del lago, justo al pie de la espesura de aquellos árboles, un montón de allí, se puso a caminar, caminó y caminó hasta que llegó a su habitación. Bueno, lo que quedaba era su cama y la mesita de noche. Y en la mesita de noche había un plato de sopa calientita con un trozo de pan. Y así, con ese pan, ¡ah! Acaba este cuello. Y el monstruo Manuel se pariós al final de hoy.